La reina Isabel II de Inglaterra se ha convertido en la monarca con el reinado más largo en la historia de Gran Bretaña. Con más de 63 años y 7 meses en el trono, la reina superó a su tatarabuela, la reina Victoria. Millones de británicos celebraron el momento histórico este miércoles. Isabel llegó al trono en 1952 tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Ella estaba visitando una región remota de Kenia cuando llegaron las noticias de la muerte de su padre. La monarca de 89 años ha reducido sus viajes internacionales y ha aligerado su cargo de trabajo, pero aún realiza muchas tareas de la realeza. Rosa Ramírez, Associated Press.